El Estado Libre Asociado de Puerto Rico Así me ayude Dios El punto es que yo lo que quiero es que haya agilidad, sentido de urgencia en todas las agencias del gobierno Tan pronto el magisterio esté debidamente vacunado Debemos estar en condición de reabrir las escuelas gradual y parcialmente Como gobernador yo asumo mi responsabilidad de atender esta pandemia con la mayor prudencia y mesura Se mantiene el toque de queda Pero se cambia para que aplique de las 11 de la noche a las 5 de la mañana Se elimina el cierre de los domingos Se permite la apertura de playas, marinas, parques y áreas comunales incluyendo piscinas Hoy celebramos juntos de la forma más segura Mi familia y yo te invitamos a disfrutar de la historia de los Tres Reyes de Oriente Y de este especial musical hecho con mucho cariño El gobernador tiene una oficina propia aquí en La Fortaleza Que es la oficina que le da apoyo administrativo Y le he pedido a mi hermana que es de mi estricta confianza Y que en el pasado dirigió la oficina de la primera dama de Puerto Rico Que se ocupe, o sea que esté, que labore en esa oficina Fue un día duro Un día desgarrador para todos los que están en la fuerza de ley y orden en Puerto Rico Tres héroes Oficiales de ley y orden, dos municipales y uno de nuestra policía estatal Que salieron ayer como todos los días a la calle a protegernos Y yo me identifico muchísimo con sus familiares Les pido que con Dios siempre presente Pues poco a poco vayan aceptando su voluntad Comentaba el doctor Mellado que nos diera la oportunidad también de hacer este tipo de ejercicio Fase 1A completo en pueblos de la montaña Pueblos que tienen 10, 15, 20 mil personas habitantes Porque así multiplicamos y somos más efectivos La Secretaría de Educación, él va a Ponte, se nos va a dar vacunas en esta escuela aquí en Barrio Obrero La realidad es que yo no estoy viendo los restaurantes como focos de contagio No tengo información que eso esté sucediendo ¿Tú hubo la oportunidad de vacunarse ya? No, todavía no me toca, todavía Pero cuando me toque voy a ser la primera en fila Pues siempre le van a dar prioridad a la gente que las está administrando bien Así que él está ahí, tú sabes que él es bien persistente Así que va a estar ahí batallando eso para que lleguen más vacunas acá Si pudiera explicar qué fue lo que pasó con el gobernador para Venezuela Aparentemente el gobernador tuvo contacto con un posible positivo de COVID Y decidió pues obviamente retirarse por lo que se verifica y se valida el contagio Y si el contagio es positivo pues estará cuatro días en su habitación, en su casa Tengo la meta de lograr la reapertura gradual de nuestras escuelas El horario del toque de queda cambia por una hora Ahora aplicará desde las 12 de la medianoche hasta las 5 de la madrugada La intención de esta reunión es crear el trabajo de equipo Donde se integren los ejes de agencia De que los Juegos de FIBA AmeriCup 2022 Van a celebrarse aquí en el Coliseo Roberto Clemente En San Juan, en nuestra ciudad capital Yo lo que estoy dando es directrices a todas las agencias que tienen almacenes con suministros Que cada tres meses, trimestralmente, tengan el inventario al día Aquí lo que veo es que están especulando, están opinando sin tener la información a la mano Este próximo sábado, 13 de febrero, nada más y nada menos, en el mes del amor Vamos a estar regalándole salud a nuestros envejecientes Si acaso repito lo que dije, fue desafortunado lo que ocurrió No tuvo complicaciones mayores, respondió bien al tratamiento, estuvo hospitalizada Y ya ustedes saben cómo se lo han evaluado los maestros, la comunidad escolar Vamos por paso Si, entre las instrucciones que hemos encomendado Nosotros hemos tenido varias reuniones con el señor gobernador Y siempre ha habido la disponibilidad de reunirnos fuera de la puerta Introduciendo las transparencias que hace el gobierno central Ahora estamos estornando clases de maneja virtual Y puedan tener la alternativa de aquellos padres que así lo deseen En la que se autoriza la apertura parcial de las escuelas públicas y privadas A partir del primero de marzo del corriente Pero eso no significa que las clases comienzan ese día Solo decimos que está permitido desde ese día Yo no estoy pensando en lo que es en este momento los votos como tal Yo estoy enfocada en el trabajo que tengo que sacar Primero comenzamos con la escuela elemental Y en el día de hoy, 2 de marzo, hemos comenzado con la escuela de high school a sexto grado El día de mañana vamos a comenzar toda la escuela completa Estamos monitoreando todos los procesos y para eso estamos Para que entonces cada escuela pueda hacer cualquier ajuste, cualquier necesidad que tenga Nosotros poder recibir y poder apoyar Esto es un número dinámico, va cambiando Anoche el último número que me dieron son 102 Pero vamos a irnos por las 97 que certifica salud Así que nosotros hemos llamado a que se vayan certificando las otras escuelas Está en primer lugar la salud del pueblo También está el impacto que estas medidas tienen en la calidad de vida de nuestro pueblo Y en el desarrollo económico de Puerto Rico El bienestar económico y social en Puerto Rico Y a la vez que avanza la vacunación, se están viendo resultados positivos La vacunación ha sido un éxito Y agradezco la labor de todos los que han estado envueltos en la política y la administración de vacunas Por sus esfuerzos No he llevado el nombramiento a Caucus, pero no he recibido oposición Y en las víctimas, pues contestó satisfactoriamente todas las preguntas El insumo que me dieron los compañeros Ahora la autoridad de edificios públicos procede a remozar un total de 112 cuarteles ¡Señor! ¡Mira loca! ¡Está fuera de sitio! La situación ha sido área de controversia debido a las situaciones que han estado surgiendo Con los turistas que han llegado a esta área en este tiempo de primavera La realidad es que aunque hemos avanzado muchísimo En particular con la vacunación Pues ya hemos administrado más de un millón de dosis en solo tres meses Aún estamos viviendo en medio de una pandemia Y desgraciadamente hemos visto un aumento en casos positivos y en hospitalizaciones en días recientes Necesitamos la cooperación de todos en Puerto Rico para salvar vidas Y para asegurar que no echamos para atrás todo lo que hemos logrado ¡Suscríbete al canal! Estamos viendo un repunte peligroso en casos de COVID Que ha causado un alza en hospitalizaciones y en muerte He sido muy prudente a la hora de permitir reaperturas Y siempre he estado dispuesto a hacer los ajustes necesarios para evitar que aumenten los contagios Y eso es lo que me toca hacer ahora por el bien de nuestro pueblo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!